Distinguido director, distinguido subdirector, distinguidos miembros del jurado, distinguidos profesores, distinguidos padres de familia y compañeros de todos, tengan ustedes muy buenas noches. Quienes saludan es la alumna del tercer año jefe, Fiorella Alexandra Sánchez Zapata. A continuación les daré a conocer mi tema, en busca de nuestra identidad personal. Los niños y adolescentes nos vemos confundidos al tratar de encontrar una identidad, una personalidad que nos identifique y al mismo tiempo nos acepte en la sociedad. Ya que la misma sociedad juega un papel importante en la toma de esta decisión, porque puede fluir a las personas que no son bien vistas. Según Eric Strong, identidad es una necesidad afectiva, cognitiva y activa. Lo que quiere decir es que para lograr nuestra identidad personal, necesitamos de nuestros sentimientos, conciencia de sí mismo y de ser humano en toda la decisión, haciendo uso de su libertad y volvudad. Tomé en cuenta a Horacio Cruella, quien nos dice que la identidad de una persona no es más que una identificación de uno mismo acerca de quién soy, de dónde vuelvo y hacia dónde voy. En la actualidad, la juventud está en el gran dilema al querer encontrar su identidad. En la actualidad, ya que se encuentra bombardeada por una infinidad de información difundida a través de sus medios, como lo son el internet, en una... El internet, en mayor proporción y fácil acceso a la red y la televisión, considerada la segunda parte de los niños, con la gran cantidad de tiempo que pasa. Recuerden, un país sin cultura es un país sin identidad. Muchas gracias.